Recibimos acá la última pareja del Cantando 2020. Bienvenidos Melina de Piano y Pablo Ruiz. ¡Vamos Melina, vamos Pablo! ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Con poda y todo! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡I'll be the fool! ¡O' you, I'm sure! ¡You know I don't mind! ¡Oh, you know I don't mind! Y yes, you'll be the only one Cause the snow I can't deny The snow I have inside And I give it all to you My love, my love My endless love ¿Por qué la emoción, chicos? Porque es una de las canciones favoritas de mi mamá, entonces le estaba cantando a ella, literal. Todo el tiempo cantando a la tuya. Buenas noches. Lindo, chicos. Muy lindo. Gracias. Muy lindo. Muy lindo. Y las voces lindas, la comunicación. Bueno, yo te veía solo a vos porque ella estaba mirando hacia el otro lado. Pero estuviste muy comprometido emocionalmente, así que fue un lindo momento. Me alegra que la noche termine de esta manera. Un balsamo. Gracias, chicos. Gracias, chicos. El puntaje de Karina es un 7 de 15 hasta acá. Con suspenso. ¡Ocho! ¡Eso! Podía no haber feito mejor, podía no haber feito mejor, que quiere decir que estuvieron para mí regular, cambié mi romaría, que cambié mi romaría, entonces bailaron Meofol, me la bajaron un poco. De cualquier manera bien, mi voto secreto.